bueno muy buenos días a todos hoy estamos con dos viajeras que se dieron la oportunidad de vivir esta experiencia con vitalidad club en la excursión binacional cuéntenos cómo se han sentido que les ha parecido que les ha llamado la atención en fin todo lo que quieran contarnos excelente le hemos pasado divinamente una excursión hecha a nuestras necesidades a nuestras capacidades muy variable no sólo un solo sitio sino por agua carretera avión por todos lados nos hemos pasado muy chévere excelente les recomiendo vitalidad a todo mayor de 50 años que se quiera divertir y que quiera pasar unos días agradables como les ha ido con la comida con la alimentación todo ha sido excelente no tengo nada de que quejarme no hay ninguna queja hasta este momento bueno muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros Juan Pablo excelente bueno felicitaciones lo quiero felicitar por tu iniciativa la historia de tu compañía es muy inspiradora y te quiero decir la historia de la gente que se esfuerza en este país hola cómo están mi nombre es miguel zapata y mi esposa es mirma quintero es la primera vez que venimos a esta excursión al eje cafetero entonces nos pareció muy chévere la comunicación por whatsapp con Juan Pablo con jonathan tengo que comentar que la excursión desde el punto de vista turístico ha sido excelente hay unas vistas maravillosas en realidad cada sitio fue escogido con mucho cuidado vale la pena siempre ha sido un sueño de uno viajar conocer otros lugares quisimos iniciar esta vez por conocer nuestro país nuestro querido país pueden tener la confianza plena en esta empresa y nos cumplieron a cabalidad con todo lo que prometieron gozamos nos divertimos las personas que tuvieron pendientes de nuestra seguridad todo el tiempo vivirlo es algo especial excelente y todo excelente yo estaba buscando un grupo así con el cual yo pudiera viajar porque pues en mi caso pues mi esposo todavía sigue trabajando y no puede estar viajando mucho conmigo mis hijos ya son grandes ya está cada uno en lo suyo y a mí me gusta viajar mucho teníamos la expectativa de que era bueno pero realizando el viaje con ellos esa palabra se queda corta porque son súper excelentes nunca habíamos tenido ese tipo de acompañamiento esa solidaridad esa preocupación por cada uno de nosotros felicito de todo corazón esta empresa porque ha nacido de una experiencia maravillosa que es digna de admirar y que nos pueda servir de motivación para otras cosas importantes en la vida